En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Confía el diputado federal Silvano Aureoles Conejo que el decreto que emitió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para designar a Alfredo Castillo como comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, cumpla con todos los lineamientos de ley. No podemos combatir la ilegalidad con más ilegalidad, entonces tiene que estar debidamente soportado el decreto para hacer la designación del comisionado. En rueda de prensa, Aureoles Conejo dijo que ojalá Alfredo Castillo sí cumpla con las expectativas encomendadas y no resulte como el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Reyes Vaca, que no dio a la entidad los resultados requeridos en seguridad. Se nombró al general Reyes Vaca con poderes y etcétera, etcétera, con conocimiento y que... Y entonces hubo expectativa de que este hombre venía con conocimiento y con todo el respaldo y que las cosas iban a cambiar. En materia política, Silvano Aureoles informó que este 2014 es un año complicado para la Cámara de Diputados, donde se tendrá que analizar 53 reformas y leyes, entre las que consideró de vital importancia la reforma política, ya que de ella depende el buen resultado para las elecciones que están en puerta en varios estados. Para cambiar de IFE a INE, es una reforma constitucional. Hasta ahorita van 10 congresos locales que ya han aprobado la reforma. Faltan mínimo seis para que esta reforma ya quede aprobada y luego viene toda la reglamentación. Aquí están encendidos los focos amarillos ya porque el proceso electoral empieza en unos meses, el del año que entra. Y tiene que estar culminado todo el entramado jurídico. El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados confió en que la estrategia federal para Michoacán no esté basada solo en operativos policiales, sino que se brinde apoyo social para que no esté condenada al fracaso como la encabezada por la administración pasada. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.